Guji Esan ha firmado un contrato exclusivo con IOK Company. La noticia fue anunciada por la agencia el 8 de noviembre KST, quien pasó a describirla como una actriz con alto potencial que ha dejado su huella en el público con sus diversas facetas en cada una de las obras en las que aparece. IOK Company prometió que servirían como un compañero confiable para la actriz mientras continúa desarrollando su oficio. Nos gustaría agradecer a los fans por su amor e interés en Guji Esan. Como nuestra actriz, la cuidaremos para que pueda llegar al público de una mejor manera, y le daremos todo su apoyo y pedimos mucho interés y anticipación por las actividades futuras de la actriz Guji Esan, concluyeron. Guji Esan Guji Esan Gracias por ver el video.